No se parece nada a Roma. Allí es todo color, luz. Las pinturas parecen cobrar vida. Imitan la naturaleza. Os envidio. Aquí la tradición es muy importante. Lo antiguo se valora mucho. Sí, ya lo veo. En Castilla la luz se la dejamos al sol. Y el color a los ríos y a los bosques. Preferimos la naturaleza lo que intenta imitar. Todo tiene su encanto, excelencia. No me cabe duda. Si os parece, los Mendoza nos esperan. Su santidad está muy preocupada porque las diferencias por la sucesión al trono de Castilla deriven en una guerra entre cristianos cuando deberíais aunar fuerzas contra los enemigos de la fe. Estoy de acuerdo con su santidad. No es hora de dividir, sino de sumar. Sin duda alguna. Contad con nosotros para ello. Su santidad debe ser consciente que siempre ha sido esa nuestra idea. Podríamos haber derrotado a nuestros enemigos en el campo de batalla. Pero el rey se apiadó de su hermana ofreciéndole negociar el futuro. Lo sé. Y que esas negociaciones se sellaron enguisando. Pero Isabel con su continua desobediencia y orgullo rompió esos pactos al casarse con Fernando de Aragón sin nuestro consentimiento. También lo sé. Como también sé que no fue la única que se saltó lo pactado. Señores. Iniciemos una nueva etapa. Evaluemos el pasado y busquemos una solución. Estoy de acuerdo. Esto es lo que haremos. En nombre de su santidad escucharé a ambas partes en comisión en representación de los intereses de doña Isabel estará su principal valedor Monseñor Carrillo. Por doña Juana vos. Pero Monseñor Carrillo... Así será. Así será. Estoy seguro de que Carrillo es el elegido padre. Parecen uña y carne. Es un falso y un hipócrita. Si no, no hubiese llegado a donde está en Roma. Es igual. Carrillo está en el bando enemigo y los Mendoza nos odian. Difícil obtener honra, entonces. Pues si no hay honra habrá que obtener beneficio. Quiero proponer un brindis por nuestro invitado. Para que el Altísimo ilumine su misión. Lamenté vuestra ausencia en la comisión. Mi presencia no era necesaria. Nadie como los Mendoza para defender los intereses de la corona. Además, doña Juana es muy importante para ellos. Casi como una hija. ¿No es así? Así es. El rey os la confió con buen criterio. El mismo que demuestra proponiendo a vuestro hermano como cardenal. Nadie puede dudar nunca de la fidelidad de un Mendoza. Ni de su fe. Cardenal, los castellanos somos un pueblo creyente. Y en estos tiempos los cristianos ven como otros que no lo son gozan de mayores privilegios. Eso es preocupante. Eso no es cierto, Márquez. Eso es lo que percibe el pueblo, Majestad. El dinero está en manos de los judíos o de quienes se dicen cristianos, pero privadamente reniegan de nuestro Señor. Por eso saludo la presencia de un Mendoza, siempre fiel, siempre creyente. Lamento retirarme tan pronto, pero mañana viajo. Válcala. Es un viaje corto. Sí, pero este endiablado invierno castellano vuestro puede hacerlo eterno. Vuestra hija es una niña encantadora. Ayer la vi y su educación es propia de una futura reina. Gracias. Mérito de la familia Mendoza se crió con ellos. Fue un honor. Por desgracia, no he podido conocer a su madre. ¿Vuestra esposa? Se encuentra de viaje. Ha ido a visitar a su hermano, el rey de Portugal. Hacía ya tiempo que no se veían. Mucho. Una lástima. Presentarle mis respetos. Eminencia. Eminencia. ¿Me permitís un momento a solas?